Bien, 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 lo que jugamos. Bueno, estamos con... ¡Mierda de Norto! ¡Mierda de Norto! ¡Mierda de Norto! ¡Vamos! Un abrazo, los festejos. ¡Bien! Estamos con José Lincopano. Bueno, me imagino la alegría. José, un gran partido. La verdad que en el medio campo los comieron. Siempre que tenía la pelea de estos jugadores de Cipolletti. Había tres de Deportivo Roca. Contame un poco las sensaciones, bueno, de esta victoria que en principio fue bien merecida y que también se la debían a ustedes como grupo, ¿no? Sí, simplemente me da alegría. En el momento de sábado nos sacamos las pilas de hacer buenos partidos locales. Siempre llevamos un punto, no llevamos nada. Y hoy, gracias a Dios, nos podemos sacar esas pilas jugando el Clásico, ganándolo y desplegando el fútbol que desplegamos porque hoy Roca se dio un solo equipo dentro de la cancha y fue Roca. Tuvieron un gran partido, no solo por la soledad defensiva, sino porque también en ataque fueron contundentes, algo que le venía faltando. Sí, la verdad, como decís vos, era algo que venía faltando, que era el gol, porque después veníamos haciendo buenos partidos y hoy, gracias a Dios, se nos pudo dar. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vemos. Un abrazo a los jugadores. ¡Bien! 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 Muchas gracias. La emoción de Kevin Guajardo. Ahí sí, tú es quieto. A Kevin Guajardo, tú estás totalmente emocionado. Bueno, Kevin, ¿tanto sacrificio tuviste tu premio sobre el final de partida? Sí, muy contento. La verdad que más allá del gol, este grupo se merece mucho con la persona que tiene y la verdad que contento por esto. El gol fue algo extra nada más, pero el grupo es lo que más importa. ¿A qué responde tu emoción? Nada, nada, pasa que el último año no la pasé bien. Bueno, traté de tomarme una revancha y gracias a lo que logramos en su emoción. Bueno, un partido perfecto, Deportivo.